Saludos amigos del equipo Perro Zorro, bienvenidos a la Laguna Sirigüiña en Fierro Urco. Amigos, en este día venimos para mostrarles este lugar natural hermosísimo, pero también para hacer una denuncia de ciertas concesiones que pueden destruir este lugar. Ya me conocen que madrugar me pone de malas. Iniciamos nuestra ruta en Loja, en Terminal Terrestre, hemos tomado un turno que va hasta Cerro de Oro en San Lucas. Después de menos de una hora en la carretera hemos llegado a nuestro punto referencial, hemos llegado a Cerro de Oro. Luego de tomar contacto con el grupo de Defensa del Agua, a las 8 de la mañana tomamos una camioneta que esperamos nos lleve hasta el refugio. Se nos indica que es aproximadamente dos horas de camino. Pese a que la máquina ha arreglado recientemente el camino, la verdad es que las condiciones de tránsito han resultado bastante complicadas. Y con esta increíble vista que tenemos podemos encontrar que aquí existe un desvío, que según indica el letrero va hasta Gualel, el Cisne. Esta es la importancia que tiene este sector. De hecho esta cordillera de Fierro Urco tiene influencia sobre todos estos sectores de la Campiña Lojana. La mayoría de vehículos ya desistió de continuar con la travesía, así que ahí vemos la fila de los Defensores del Agua que va caminando rumbo al cerro. Esta es una visita muy emotiva. La verdad es que me emociona mucho ver a mis hermanos pintando el cerro. Como ustedes pueden ver avanza una caravana muy larga. Son la gente que está comprometida con proteger este sector. Bueno mis amigos, ¿qué les digo? Mis videos no son de lo más divertidos, pero es porque usualmente cuando los estoy grabando estoy muriendo, como en este momento. Me hemos venido en una camioneta que nos trajo desde Cerro de Oro en San Lucas hasta La Ye. Desde La Ye hemos caminado, yo me hice una hora 45 hasta un lugar llamado El Refugio. Otras personas hicieron menos, hicieron una hora de hecho. Y ahora estoy yendo allá vía a la laguna de Sirigüiña. Les puedo destacar algo, no tienen que perder la fe, porque la verdad los primeros metros de ascenso son matadores, pero a partir de aquello comienza un camino que se le conoce como travesía. Y vas a encontrar una serie de lagunas, la verdad no estoy ni siquiera seguro si voy a llegar a la laguna, pero este viaje ha sido increíble para mí. Recupero energías con esta laguna, no sé cómo se llame, pero incluso tiene un muelle, lo cual me da a entender que es para pescar o para nadar. Así que uno de los atractivos que tiene este lugar. En esta travesía aquí nos hemos encontrado algo hermoso, algo tan bonito, solo nos da la naturaleza. Algo que no pensábamos y aún nos falta un poco más por recorrer. Bueno, y a mi paso que es bastante lento, se cumplió lo que me habían ofrecido las personas del lugar y después de dos horas de caminata, aunque mis amigos tardaron mucho menos que eso, hemos llegado a la laguna de Sirigüiña. La verdad, un paisaje espectacular. ¡Suscríbete al canal! Recientemente se ha vuelto tema de actualidad en la ciudad de Loja, el problema social que se ha generado con el Frente de Defensa del Agua y las empresas mineras que pretenden realizar sus actividades aquí. Desde mi percepción, la ciudadanía lojana observa este problema como una cosa distante, como una cuestión lejana. A través de este video me gustaría concienciar y explicarles el problema que está sucediendo aquí y sobre todo la afectación que tendrían las consecuencias de una explotación minera si se realizara en estos sectores. Es importante notar que por la altura que tiene esta cordillera, desde los 3.200 hasta los 3.900 metros, estos pajonales dan origen a cuencas, que son las del Catamayo, Puyango, Jubones y Guayabal. Si existiera una contaminación en este lugar, ¿ustedes se imaginan el daño que causaría a todas esas cuencas que llegan a la provincia de Loja y El Oro? Hace un tiempo tuve conocimiento de estas concesiones, pero mi amiga Janine, síganla en su página como Ranita Aventurera, me invitó, me dice, si quieres entender el daño que se va a causar, tienes que ir a conocer. Así que vine con ella en este día, me trajo a conocer este lugar. Cuénteme Ranita, ¿qué va a pasar con estos lugares? Pues como ustedes pueden ver, es un lugar increíblemente maravilloso, que deben conocerlo, que deben visitarlo y disfrutarlo sobre todo. Aparte de ser una laguna hermosa, es una laguna que permite el nacimiento de los ríos Tenta, Guayabal y San Luis, que abastecen de agua a la provincia de Loja y El Oro. Además, la contaminación y la destrucción de todo este lugar, ocasionaría pérdidas en los cultivos de toda la gente que es de estos sectores aledaños. Con ello, nos veríamos afectados las ciudades también, porque los productos, los alimentos, provienen de todos estos sectores. Existe un derecho a nivel internacional llamado el derecho de consulta previa, que garantiza que las personas tienen derecho a conocer cuáles son las decisiones que se van a tomar en sus territorios y a tener parte o opinión en estas decisiones. Este principio se recoge en la constitución del año 2008, volviéndose de un carácter constitucional y adquiriendo tres aristas. Las dos primeras que están dirigidas exclusivamente a los pueblos indígenas, que coincide que este sector es territorio de pueblos indígenas. Estos dos derechos exclusivos de las comunidades indígenas son la consulta previo a la explotación de recursos naturales en sus territorios y la consulta prelegislativa. Por otro lado, el derecho de consulta previa que nos asiste a todos los ecuatorianos es el derecho de consulta previa medioambiental. ¿Qué implica que cuando se vaya a tomar una decisión administrativa o legislativa que implique o que afecte el medioambiente en el que vivimos, debemos ser consultados? Y de camino nos encontramos con nuestros amigos de la parroquia Chuciribamba. Nos gustaría preguntarles, amigos, ¿ustedes fueron consultados de estas concesiones que se iban a dar? No hemos sido consultados. No hemos sido consultados. ¿Cómo se enteraron ustedes que iban a ver estas concesiones? Bueno, por los vecinos de aquí de San Lucas y los de Gualel, que ellos están más cerca, y ellos pudieron darse cuenta de que ya hubo gente que no era del sector ingresar a estos sectores. Entonces, llamó la atención desde hace un tiempo atrás. Se supo que ya era con motivos de explotación minera. Don Víctor, ¿a ustedes fueron informados, notificados de que se iban a dar estas concesiones? No. Bueno, los compañeros de Gualel, ellos nos notificaron. Ah, ya, perfecto. Hubo también una notificación que vinieron a un grupo de la defensa del agua. Nos llevaron a una reunión que luego los invitamos a todos los socios y compañeros del sistema Río Aguaromo. Y ahí nos enteramos más de la situación como se estaba viviendo lo que es los sectores de las puentes hídricas, donde nosotros más cogemos el agua. ¿Usted fue consultado previamente acerca de esta concesión que se estaba tramitando? No. Bueno, ya esta mañana estoy con Boris Arango, él es un referente del periodismo en Loja, por ser el director de Primer Reporte y también por haber estado presente en las luchas sociales. ¿Usted como ciudadano lojano, fue consultado acerca de estas concesiones que se iban a dar? No, la verdad que no, que no ha habido un plan de socialización en el cual los ciudadanos o los lojanos o personas, por decirse a un cantó o por decirloja, no hemos podido tener la oportunidad de conocer acerca de estas concesiones. Entonces, estas personas han vivido aquí por muchos años y respetan este lugar como si se tratara de una deidad. Mientras que entes burocráticos desde un escritorio lejano han concedido y han entregado estas tierras. La verdad, a mí me parece que por lo menos se debió consultar, por lo menos, y se debió informar cuáles iban a ser los riesgos. Y con esta increíble vista de la laguna de Sirigüiña, les pregunto, amigos de las comunidades indígenas y paisanos lojanos, ¿fueron ustedes consultados respecto de estas concesiones que se iban a otorgar? Y además, lo más importante, ¿fueron ustedes informados de los riesgos que puede atraer la minería y la destrucción que se podría causar en este lugar? Los daños son irreparables que podría causar esta situación de explotación minera al darse. Especialmente la contaminación del agua, del medio ambiente. Usted sabe que nosotros los agricultores necesitamos el agua. Necesitamos un agua que sea limpia, no contaminada. Todo el sector de las parroquias noroccidentales son las que abastecen con los productos de primera necesidad en lo que es legumbres, hortalizas. Entonces, ¿qué pasaría si utilizarían esta agua contaminada y el producto llega a Loja igual contaminado? Pues eso deberían darse cuenta las autoridades también de Loja. Y los lojanos también, porque los lojanos estamos muy pasivos respecto de lo que está pasando. ¿Nos estarían condenando? Correcto. Tenemos que hacer un solo puño. Otro aspecto que olvidó tomar en cuenta las autoridades cuando dieron las concesiones fue el vínculo espiritual que tiene esta laguna con los habitantes de ese sector. Algo que nos habían dicho las personas del lugar. Cuando se vayan a bañar, pidan permiso primero. Creo que Leo ya pidió permiso. Ya le pedimos permiso, con todo respeto, para que nos deje disfrutar de sus aguas en la laguna. Así es. Vamos. Así es. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Está heladísima! ¡Es pecho hielo! ¡Qué rica agua! Ya que el Estado ecuatoriano omitió informarnos y consultarnos acerca de estas concesiones, es nuestro deber, como lojanos, informarnos cuáles van a ser las consecuencias de la práctica de la minería. Y esperando haber generado una preocupación en ustedes respecto de la situación que está pasando acá en Coalel, doy por fin a este video. Gracias a todos por su apoyo, por la cantidad de suscriptores. Ya saben, si les gustan nuestros videos, denos like, suscríbanse, compartan. Búsquenos en Facebook como Perro Zorro. Y en YouTube estamos como Wilson Alcócer. Nos vemos en el próximo video, si logro salir de aquí. ¡Ah! La altura es matadora. ¡Viva la defensa del agua! ¡Viva! ¡Perro Zorro!